Tú quieres lo mismo que yo quiero, piensas en el que tiran y te aguantas Yo siempre consigo lo que quiero, pero al parecer quiere guillarte santa Tú quieres lo mismo que yo quiero, piensas en el que tiran y te aguantas Yo siempre consigo lo que quiero, pero al parecer quiere guillarte santa Hora de salir, siempre se planifica bien Conta a sus amigas, ya sabe pa' donde va a ir Ya creen el amor pero no le ha ido bien, quiere despejarse lleva dos semanas Fanáticos que la pretende sumar más de cien, pero en media Peque un poco más de ser baja, bebé puede notar que la deseo yo también Y percibe en su cara que tú quieres lo mismo que yo quiero, piensas en el que tiran y te aguantas Yo siempre consigo lo que quiero, pero al parecer quiere guillarte santa